Mi nombre es Mauricio González, mi usuario en Twitter es soy de la ciudad de Barranquilla y conozco de cerca toda la problemática de los hermanos del departamento del Atlántico que están sufriendo a raíz del fuerte invierno. Es por eso que he decidido involucrarme y apoyar, difundir y promover directamente todas estas actividades del gobierno con el fin de recaudar ayudas para los danificados a través de Colombia Humanitaria, Brigada Digital y como voluntario presencial de la Twitteratón de Barranquilla Estoy moviendo el tema a través de las redes sociales, a través de Twitter a través de Facebook y a través del boca a boca con todos mis contactos Espero tú también te puedas unir al Escuadrón Digital, a Brigada Digital los danificados del invierno necesitan de nuestro apoyo